Fernando es un jugador muy importante para Caja Laboral, entonces, bueno, con Pita ahí le ha castigado mucho. Ahora, bueno, yo creo que Fernando tiene un poco de desahogo, vamos a decirlo así. Costa Perovic en la pintura, buena defensa ahora de Stankovarach, no pitan falta a los colegiados, ahí va Stankovarach! Coast to coast de Stankovarach! Bueno, esto es lo que seguramente Chay Pascual pues no va a perdonar, estamos un poquito como en el principio del partido en el que Caja Laboral había podido correr al Barça, pero bueno, una situación así de un pivot de 2'20 atravesando el campo ya. Además, yo tengo, yo en ese momento yo voy a reivindicar a Stankovarach. Tú sabes que muchas veces yo soy un poco crítico con él, como le digo.